Música Este video fue creado con el propósito de informar y conocer la frontera Sazabe-Sonora. La frontera entre México y los Estados Unidos se conoce por sus grandes ciudades binacionales. Cuando uno piensa en un cruce fronterizo como San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, o entre Nogales-Arizona y Nogales-México, por lo general visualizas una gran cantidad de vehículos, personas, hoteles, restaurantes y un sinfín de comercios. Sin embargo, en el pueblo fronterizo Sazabe se observa una escena totalmente diferente. El Paso-Ciudad Juárez, o entre Nogales-México, son casas donde deben esperar a que el traficante que contrataron los guíe por el desierto. Un refresco o una sopa instantánea puede alcanzar los 30 pesos. El jabón para bañarse se vende hasta el triple de su precio normal. Solo para entrar al pueblo, los migrantes deben pagar 8 mil pesos. Si tras varios intentos fallidos, se quieren regresar al lugar de origen, la cuota para abandonar el Sazabe es de otros 8 mil pesos. Además de las cuotas que se cobran por entrar, pasar o salir del Sazabe, en la zona operan también quienes hacen pasar a los migrantes cargados de droga, para así pagar su viaje. Los burreros, como les llaman. Es el último punto donde los migrantes mexicanos y de toda América Latina tocan tierra conocida. Frente a ellos, solo está el desierto mortal de Arizona, que ha arrebatado la vida de más de 6 mil personas en 15 años. Y más allá, mucho más allá, como un oasis muy borroso, está el sueño americano. En este pueblo viven alrededor de mil personas y está catalogado por las autoridades de Sonora como un punto rojo. La región fronteriza que existe entre el Sazabe y Nogales, 60 kilómetros al este, considerada como un territorio inaccesible para las fuerzas del orden. Ahí es donde operan los grupos criminales. Ni siquiera el ejército que está destacamentado en la comunidad recorre esos espacios, mucho menos los policías estatales o el grupo beta que rescata a migrantes. Empujados por la construcción del muro fronterizo en las zonas urbanas, los migrantes tuvieron que arriesgarse a pasar por el segundo desierto más mortífero para la vida humana después del Sahara. Quienes buscan cruzar por el desierto de Arizona deben llegar primero al TAR, Sonora, una población ubicada a 250 kilómetros al norte de Hermosillo, la capital del estado, y todavía 115 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. Ahí, los migrantes hacen sus últimas preparaciones antes de la travesía por el desierto. Compran galones de agua, sandalias con suela de alfombra para despistar las huellas en la arena, ropa camuflada o cobijas si es invierno. No hay manera de que los migrantes salgan de ALTAR si no pagan una cuota. El camino hacia Sázabe, el último punto del suelo mexicano, están instaladas casetas que vigilan a quienes pasan hacia la línea fronteriza. Estos puntos son controlados por el cartel de Sinaloa. La región de ALTAR y Sázabe tuvo su clímax en el paso de migrantes entre los años 2003 y 2006. Poco a poco, el peligro del desierto hizo que el flujo de personas bajara, pero no que desapareciera del todo. La región de ALTAR